No sé que yo te conocí a ti, oh baby No sé que tú me hiciste a mí Que tú me tienes bien loco Me tienes bien loco a mí Que no sé qué demonios me pasa Que yo no lo puedo entender Cuando salgo de mi casa Me la paso pensando en ti Serán tus ojos tan maravillosos Como puede ser tu forma de ser Que a mí me encanta Pero tú, mujer, me haces enloquecer Tú me haces enloquecer Tú me vuelves bien loco Loco, loco, loco A mí, a mí, mujer Me vuelves bien loco Loco, loco, loco A mí Pero mucho gusto haberte conocido Me llenaste de alegría Cambiaste mi mundo y yo quiero Estar contigo para siempre Verte sonreír, pasarla bien contigo Regalarte momentos Maravillosos Que nunca tú olvides Porque tú me encantar Porque tú me encantas Me tienes bien loquito Lo tienes que saber Lo tienes que entender Sé que le hiciste Y a mi corazón Tú lo haces enloquecer Tú lo haces enloquecer Tú me vuelves bien loco Loco, 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 loco A mí A mí Mujer Tú me vuelves bien loco Loco, loco, loco A mí Pero tú me tienes loco Loco, loco, loco A mí A mí A mí Pasión Colomiana Mujer 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 Gracias por ver el video.